Bienvenidos a los grupos de educación en salud GES, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia. Dentro del ciclo Movimientos Anormales y Parkinson, hoy tenemos la conferencia titulada Rehabilitación en la Enfermedad de Parkinson, a cargo de la doctora Diana Díaz. La doctora Diana Díaz es médico y cirujano de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, es neuróloga de la Universidad Militar Nueva Granada, con entrenamiento en Movimientos Anormales y Rehabilitación de Parkinson en la Universidad de Barcelona, España. Buenos días, ¿cómo se sienten? Ok, yo quiero que se sientan mejor, entonces nos vamos a levantar, hemos estado sentados toda la mañana, nos vamos a levantar los que puedan, los que quieran, vamos a levantar los brazos, vamos a estirarlos, vamos a abrir y cerrar las manos, estirémonos como si estuviéramos levantándonos en la mañana, vamos a estirar los pies, las piernas, aflejar y extender los tobillos de ambas piernas. Ok, y ahora vamos a caminar en el puesto, vamos a marchar, somos unos soldaditos y vamos a marchar, vamos a levantar las rodillas y vamos a mover los brazos. Ok, ¿cómo se sienten? ¿Mejor? Bueno, esa sensación es la que yo les quiero transmitir el día de hoy por medio de la rehabilitación de Parkinson. Desde hace muchos años el ejercicio es un medio para mantener la salud y funcionalidad del cuerpo, esto lo hacen desde los griegos, o sea, ¿por qué no nosotros nos ponemos en el mismo plan de ellos? El origen de los síntomas ya fueron explicados por todos los médicos anteriores, es un déficit de dopamina que va a llevar a unos síntomas clínicos porque hay una hipoestimulación de la corteza cerebral. Hoy les estoy hablando de rehabilitación porque afortunadamente tenemos la plasticidad cerebral, que es la propiedad que tiene el cerebro de crear otras vías alternas para llegar a estimular esa corteza que está disminuida en excitabilidad. La rehabilitación en las personas con Parkinson se debe hacer con unos objetivos claros, cuáles son, qué es lo que queremos nosotros, mejorar la calidad de vida y mantener una funcionalidad el mayor tiempo posible que sea independiente. Para esto tenemos que tener unos principios que serían los siguientes, debemos trabajar en grupo multidisciplinario como lo hemos visto en la mañana de hoy, tenemos que evaluar al paciente, lo más importante es la evaluación del paciente que nos va a decir cómo se encuentra él, qué es lo que más necesita en este momento, qué seguimiento debemos hacerle, hacer un programa inicial de las cosas más importantes y luego sí meterlo en un trabajo global. Esto debe hacerse por personas que sepan el manejo de los pacientes con Parkinson. Desafortunadamente, el sistema y la falta de entrenamiento de muchas personas ha hecho que esto no sea posible, pero en esa tarea estamos. ¿Cuál es el objetivo de la rehabilitación física? ayudar a las personas a mantenerse activas en mayor grado posible, mejorar la postura, la simetría, la conciencia corporal es muy importante para mejorar así el equilibrio y la coordinación, prevenir la aparición de contracturas musculares y deformidades, promover la relajación y disminuir la ansiedad y la depresión, mantener o mejorar los volúmenes respiratorios y algo muy importante es que tenemos que tener en cuenta también a las personas, los cuidadores, los cuidadores y la familia. ¿Qué preguntas tenemos en relación a la rehabilitación? ¿Cuándo iniciar la terapia? Desde el mismo momento que tenemos los síntomas, desde el mismo momento que el médico nos dice usted tiene Parkinson, debemos empezar un programa de rehabilitación. Si ingresan los pacientes en estados iniciales es mucho más fácil la recuperación y el mantenimiento, si llegan en fases más avanzadas hay cosas que no podemos mejorar. La duración de las sesiones, debido a la fatiga que presentan los pacientes, pues no podemos tener sesiones muy largas, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos pacientes que se demoran ingresando al sitio de trabajo, entonces debemos dar unas sesiones de una hora, 45 minutos de acuerdo al estado del paciente. ¿En qué momento se hace una terapia domiciliaria? En el momento en que el paciente no pueda deambular, que el paciente requiera un traslado asistido, que tenga una gastrostomía, que tenga una traqueostomía, en ese momento se debe mandar a una terapia domiciliaria. ¿En qué momento del día se debe hacer? Lo ideal es que el paciente esté en la fase ON. ¿ON saben qué es la fase ON? Es cuando tenemos un equipo, un electrodoméstico y lo prendemos, ponemos ON, está prendido, está activo y OFF, lo apagamos. Entonces, cuando se termina el efecto del medicamento, el paciente ingresa a una fase OFF, que no sería la ideal para hacer la terapia, nos sirve más si lo hacemos en una fase ON. Lo que les comentaba anteriormente de la evaluación previa es fundamental, no podemos llegar a hacer una terapia y sentar al paciente y decirle, bueno, empecemos a hacer esta terapia, haga esto, haga lo otro. No, tenemos que evaluar el paciente y ustedes deben exigir una evaluación inicial para poder hacer un seguimiento y determinar un pronóstico. Bueno, en cuanto a la fisioterapia, tenemos varias técnicas de tratamiento, está la relajación terapéutica y el estiramiento muscular. Acordémonos de que hay mucha tensión muscular, hay rigidez, hay dolor, entonces este tipo de terapia nos va a ayudar a mejorar esos síntomas, además que nos va a ayudar a mejorar la propriocepción. ¿Quién sabe qué es la propriocepción? Cuéntenme. De sentir los músculos del cuerpo, la posición en que están y eso es muy importante en la terapia. Entonces, todas estas terapias nos van a ayudar a mejorar esa propriocepción. ¿Si escucharon qué era? Es la capacidad de sentir cómo se encuentra cada uno de nuestros músculos del cuerpo. Otras técnicas de tratamiento son los ejercicios de movilidad, de fortalecimiento muscular. Esos ejercicios nos van a ayudar a mejorar el tono, disminuir la rigidez, mejorar la fuerza y por ende mejorar la postura y el equilibrio. El trabajo postural es importantísimo porque en los pacientes con Parkinson, el centro de gravedad está un poco hacia adelante de lo normal, está hacia los dedos de los pies. ¿Por qué? Porque hay una inclinación hacia adelante del tronco. Entonces, debemos centrar al paciente en ese centro de gravedad que requiere para que pueda tener una marcha adecuada y eso nos va a facilitar obviamente el equilibrio. Esta es la estimulación sensitiva o sensorial que tiene diferentes puntos. Esta es la auditiva rítmica que es por medio de estímulos auditivos llevar al paciente a un ritmo adecuado porque hay pacientes que tienen un ritmo mucho más rápido y otros tienen un ritmo mucho más lento. Entonces, podemos marcar un ritmo para todo, para la deglución, para caminar, para todo. Incluso en este momento se están desarrollando unos equipos en que al paciente le envían un estímulo auditivo. Tienen un monitor en la cintura que es como un viper y estamos monitorizando en qué periodo está el paciente, si está en on o en off. Si está en off, le manda una señal auditiva o visual a unas gafas para que el paciente vea un estímulo visual o un estímulo auditivo y así salga del estado off. Definitivamente cada paciente tiene su ritmo y eso también se está estudiando porque se pensaba que al darle un ritmo a los pacientes determinados, todos iban a funcionar igual y eso no es lo que estamos viendo. Entonces, es importantísimo hacer un estudio del ritmo de cada paciente. La fisioterapia respiratoria es definitiva, yo creo que los pacientes que han estado conmigo han practicado terapia respiratoria. Por haber un aumento en el tono de los músculos, se restringe la capacidad pulmonar, entonces el aire va a llegar hasta el primer tercio o dos tercios de los pulmones, nos toca aprender a respirar, eso es básico en esta enfermedad porque eso nos va a llevar a complicaciones del lenguaje y también de ilusión. Entonces, tenemos que inflar los pulmones, llevar el aire lo más profundo que podamos, sostenerlo y botarlo lentamente. Los invito a que hagamos este ejercicio. Tomemos aire profundo, sostenemos el aire y lo botamos lentamente. Vamos a ser conscientes de este movimiento. Entonces, vamos a contar cuánto duramos sosteniendo el aire. Ok, hagámoslo. Tomemos aire, sostenemos y lo botamos lentamente. ¿Alguien duró seis segundos? ¿Tú? Diez segundos. ¿Alguien duró veinte segundos? Ok. Vamos a hacerlo nuevamente. Tomemos aire, sostenemos, sostenemos, sostenemos y lo botamos lentamente. Duramos más tiempo. Ok. Entonces, es importante que aprendamos a respirar, siempre inflando la barriguita. La marcha. En el paciente con Parkinson hay disminución de la marcha, se vuelve mucho más lenta con una inclinación del tronco, se vuelve festinante. festinante es porque cambia el apoyo del pie. En vez de apoyar inicialmente el talón y luego la punta, apoya primero la punta y luego el talón. Tenemos es que marchar. Para eso hay muchísimas técnicas que podemos utilizar, que ya eso nos compete en la parte de terapia, pero sí podemos mejorar bastante la marcha. Para evitar las caídas, que sería una complicación bien difícil de manejar en muchos pacientes. El habla. El habla del paciente con Parkinson es una habla que se vuelve cada vez más pasito, más pasito. Incluso llega a tener un aislamiento social, porque nadie lo entiende. Es importante en el habla entonces lo que les decía anteriormente, aprender a respirar. Otra técnica es la relajación laringea, que se puede hacer haciendo masajes de la laringe o bostezando. Hay técnicas fonatorias para mejorar ese volumen de la voz. Hay técnicas para mejorar la melodía de la voz. Es muy diferente decir, María irá a comprar, que decir, María irá a comprar. Eso lo pierden también. Entonces, tenemos que trabajar en esto. La resonancia vocal es como si la caja fuera un resonador. Tenemos que hacer ejercicios para mejorar la resonancia, porque se pierde y se vuelve inteligible el habla. Las técnicas para la precisión articulatoria, y el ritmo del habla. Entonces, podemos practicarla. Uno de los ejemplos es con trabalenguas. Este es un poco difícil. Había una madre godable, pericotable y tantarantable que tenía un hijo, godijo, pericotijo y tantarantijo. Un día la madre godable, pericotable y tantarantable le dijo a su hijo, godijo, pericotijo y tantarantijo, hijo, godijo, pericotijo y tantarantijo, traedme la liebre, godiebre, pericotiebre y tantarantiebre del monte godente, pericotonte y tantarantonte. Así, el hijo, godijo, pericotijo y tantarantijo fue al monte godonte, pericotonte y tantarantonte a traer la liebre, godiebre, pericotiebre y tantarantiebre. ¿Me siguieron? Alteraciones en la deglución. Inicialmente el paciente siente muchas cosas, pero nunca las comenta ni con sus familiares, ni con su médico. Por eso es importantísimo que el paciente vaya a la consulta con el cuidador. ¿De qué se quejan? De que al pasar, tosen, al pasar líquidos, tosen, pero entonces les parece que es mejor tomar más líquido para que se les quite la tos. Esto quiere decir que ya hay un problema de deglución y tenemos que manejarlo. Tiene que el paciente estar en una postura adecuada, sentado, recto. La posición de la cabeza nos puede ayudar para los problemas de deglución, ya sea si es un problema de aspiración o de propulsión. Si es un problema de aspiración, quiere decir que la laringe no se pega, no se cierra y se va la comida para los pulmones. Y esto mejora simplemente con que el paciente pase la comida y flexione el cuello. Si es un problema de propulsión, que la comida no pasa hacia la parte posterior, simplemente lo podemos ayudar extendiendo el cuello. De maniobras deglutorias, hay muchísimas maniobras que podemos utilizar. La alimentación básica adaptada es importante, es importante cambiar la alimentación. Hay espesantes que se pueden utilizar, pero podemos empezar con cambiarla a hacer compotas, el naco, la carne molida. Técnicas para mejorar la escritura. Hay estudios que están haciendo en este momento en Europa, donde ingresan pacientes a la clínica, le hacen exámenes a todos de la letra y se han podido detectar en las fases iniciales, pacientes con Parkinson, porque puede ser el primer síntoma de la enfermedad. La letra se vuelve más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña cada vez. Para eso también podemos hacer terapia, podemos mejorar también la escritura. La terapia ocupacional es básica, pero aquí también tiene que estar implicado los cuidadores y la familia. Con esto vamos a mejorar la coordinación motora fina, la coordinación motora gruesa, la fuerza, la movilidad articular, la atención que está perdida, la memoria, la concentración y la resolución de problemas. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida, para ser independientes. Los movimientos oculares. Muchas veces los pacientes nos refieren que tienen mareo. Dicen, doctora, tengo vértigo, vivo con vértigo todo el tiempo. Y si uno se pone a examinar con detenimiento, los movimientos oculares están afectados. La rigidez de los músculos afecta a todos los músculos. Si no hay una buena convergencia, no vamos a ver bien. Eso además nos va a producir dolor, inflamación, cansancio y fatiga. En el grupo de nosotros, manejamos la parte de neuropsicología con la doctora Alejandra, pero hay que estar atentos a los cambios de la memoria. El paciente se vuelve más lento, la atención no es la misma, el procesamiento de la información, la solución de problemas no es la misma, se alteran las funciones ejecutivas y el lenguaje. Incluso esto también va a repercutir en la parte visual. Si el paciente no tiene una buena atención, también va a fallar su parte visual. Para esto pues tenemos muchos ejercicios. Yo siempre les recomiendo a los pacientes que en vez de estar durmiendo, organizemos un juego en la casa. Hay muchos juegos de mesa que están guardados en el rincón, en el sanalejo de la casa. Saquémoslos y nos ponemos en práctica. La autoayuda emocional, definitivamente yo pienso que en nuestro país esto está un poco abandonado. Es importantísimo cómo se siente el paciente. La idea de este ayuda emocional es que el paciente aprenda a adaptarse a su enfermedad, que sepa manejar sus pensamientos y sus emociones, que esto mejore su calidad de vida y la de su entorno. La hidroterapia, qué rico, ¿no? Sentir el calorcito. Esto nos va a ayudar a estimular bastante la propriocepción. No hay estudios que evidencien que la hidroterapia realmente mejore la calidad de vida, pero sí le ayuda muchísimo a sentirse bien el paciente y eso es lo importante. La musicoterapia. Es increíble ver un paciente que está sentado con una postura inclinada que no se puede mover y al colocarle música, el paciente baila como un trompo. Yo los invito que si a ustedes les gusta la música, escúchenla. La musicoterapia va a manejar el ritmo, acuérdense que el ritmo está perdido. Entonces, nos va a dar un ritmo, nos va a soltar el cuerpo, nos va a mejorar el tono, la postura, la marcha y la propriocepción. El Tai Chi es una de las técnicas que están demostradas científicamente que sí funcionan para mejorar el equilibrio y que los resultados que se han obtenido sí se prolongan por el tiempo. El yoga. El yoga nos ayuda a relajarnos, a mejorar la respiración, a mejorar el estrés y la depresión. Yo quiero presentarles a un paciente que se llama David. ¿Dónde es? David es un paciente, es mi primer paciente aquí en Medellín. Voy a mostrarles un video antes y después nos va a contar su experiencia. Yo vivo con mi mamá y mi mamá en mi casa. Tengo un hijo que tiene que ser un año. Ya terminó de estudiar patirando, partidando, cayó a la apéndice. Ok. Muy bien. Voy a pedir que me hagan unos ejercicios. Bueno. Levánteme las cejas. Ok. Arrúgueme la nariz. Duro. Muéstreme los dientes. Bien, atrás. Hago esto. Esto. Arriba. Ok. Ábrame la boca. Cierrela rápido y fuerte. Ok. Saque la lengua. Haga ese movimiento. Arriba. Levánteme la lengua. Abajo. Afuera la lengua. Fuera de la boca. Arriba. Y abajo. A los lados. A los lados. Al otro. La lengua. Fuera de la boca. Ok. Con la boca abierta. Va a limpiarse los dientes. Los dientes de arriba. Con la boca abierta. Y los dientes de abajo. Ok. Levánteme los hombros. Ok. El derecho. Bájenos. El derecho. Ok. Ahora el izquierdo. Ok. Gire la cabeza. Hasta donde más pueda. Para el otro lado. Va a tocar con el mentón. El pecho. Ahora atrás. Ok. Muy bien. Y ahora vamos a caminar. Ok. Para el otro lado. Más rápido. Ok. Ok. Muy bien. Súdase la camilla, por favor. Bueno. Aquí, después de hacerle una valoración a David, nos dimos cuenta que lo más importante para él era mejorar el habla. David, nos acompaña, por favor. Él nos va a contar su experiencia. Buenas tardes. Que Dios le bendiga a todos. Mi nombre es David Bustamante. No soy experto en auditorio. Me voy a perdonar. Soy de Cintolejo. Vengo a consulta médica cuando tengo necesidad acá en Medellín. Tengo un hermano que empezó con Parkinson hace siete años. Él está aquí presente también. Él es licenciado en educación física. Y en la familia vemos dos casos con esta enfermedad. Por parte de nuestro padre, un tío murió con esta enfermedad y un primo también con esta enfermedad. O sea, que llevan cuatro personas en la familia con esta enfermedad. La experiencia que he tenido ahora en estos quince días que la doctora me atendió es que me ha mejorado bastante con los ejercicios que ella me asignó. Más que todo, más que todo el habla, le ha mejorado, gracias a Dios, cuando hablaba, no se me entendía casi lo que estaba hablando. Empecé con una rigidez en el hombre izquierdo. Empecé con una rigidez en el hombro izquierdo. Ya lo estoy moviendo un poquito más, gracias a Dios. La marcha la he ido mejorando con los ejercicios que ella me asignó. Y vamos para adelante. Y uno de los consejos que yo le digo a todos ustedes que no se dejen de vencer de la enfermedad. Que hagan ejercicios, que caminen, que se relajen con el agua, con el mar, con el campo. También es una buena terapia para las personas que padecen esta enfermedad. Que Dios les bendiga. Gracias. Bueno, espero que les haya quedado la espinita de la rehabilitación. Y quiero que sepan que hay muchas personas que quieren tenderles la mano. Solamente es cuestión de que ustedes también quieran darnos la mano. Muchas gracias. Hay una serie de preguntas muy interesantes. Preguntan acá. ¿Es verdad que una persona con enfermedad de Parkinson, la afectación cerebral, genera alteraciones en las relaciones sexuales? Sí. La respuesta es que hay una disminución de la libido y también hay unos medicamentos que pueden generar un aumento de la sexualidad. Pero todas estas cosas las podemos comentar con el médico en la consulta. Hagan una lista de las cosas que quieren comentar y se van solucionando una por una. ¿Quedo satisfecha esta respuesta? ¿Dónde se dan las terapias y qué hacer para participar de ellas? Nosotros en el instituto estamos organizando un plan de manejo. Estamos haciendo todos los protocolos. Esperamos, esperamos que en unos dos meses empecemos a funcionar. ¿Es más recomendable bañarse con agua fría o caliente? Eso tiene muchas implicaciones porque hay pacientes que hacen síncopes, mareos y se desmayan. Entonces, estos pacientes tienen que tener una recomendación específica porque eso es meterse en agua fría, en agua caliente, perdón, o en un gimnasio donde tengan un jacuzzi puede generarles también síncopes. ¿Pacientes con la cirugía funcional deben hacer estas terapias? Claro, claro que sí. Desde que tienen un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, sí. Eso es lo que estamos organizando en el servicio, hacer una valoración, creo que eso ya se está haciendo una valoración previa a la cirugía y una valoración posterior a la cirugía. Pero vamos a incluir otras áreas en esa evaluación. ¿Qué otras soluciones hay para pacientes que están en la casa solos? Esa es una enfermedad progresiva que definitivamente puede llegar a posturar al paciente. Necesita una persona, un cuidador, un cuidador que tenga un entrenamiento en cuidar a un paciente con Parkinson. Eso no lo sabemos y eso también queremos montarlo acá en el instituto. ¿Cuáles son los cuidados de un paciente con Parkinson en un traslado asistencial? Depende el estadio, me imagino que si es un traslado asistencial, es un paciente que está en un estadio ya avanzado de su enfermedad. Depende las enfermedades asociadas que tenga, si requiere un traslado con oxígeno o no. Depende qué complicaciones tenga de la enfermedad. Pero todo eso lo maneja la parte médica. Bueno, muchas gracias. Gracias.